Chocolate Mi hermana tiene su quince años y los muchachos la quieren mirar, pero de todo eso le gusta mejor chocolate de papá. Le gusta su chocolate, le gusta su chocolate, le gusta su chocolate, si no ella se va a llorar. Chocolate, 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 si no ella se va a llorar. Mi hermana tiene su quince años y los muchachos la quieren mirar, pero de todo esto le gusta mejor chocolate de papá. Le gusta su chocolate, le gusta su chocolate, le gusta su chocolate, si no ella se va a llorar. Cha, cha, cha.